Kyrie Irving últimamente solo aparece en las noticias para ser criticado, hasta el punto de que la narrativa en su nombre puede hacer que la gente se olvide del pedazo jugador que es. En este vídeo quiero recordároslo. Por cierto, esta lista no está en orden. Kyrie Irving se ha hecho nombre gracias a romperle constantemente los tobillos a Steph Curry. Personalmente no sé lo que le habrá hecho la leyenda de la Bay Area, pero es que es automático. Este crossover es algo que jamás olvidaremos. A nivel personal yo lo he practicado mil veces y reconozco que es muy efectivo cuando lo pones en la pista. Y la primera vez que lo vi fue cuando Kyrie se lo hizo a Steph y a Kevin Durant. Esta estrategia de atacar a Steph Curry no empezó cuando estaba en Boston, no empezó cuando estaba en los Nets, sino que empezó cuando los Cavaliers se enfrentaron esa cantidad de veces a los Warriors y escogieron a Steph Curry como su saco de boxeo. Avery Bradley actualmente juega en los Miami Heat, pero hace no tantos años era la opción número uno defensiva de unos Boston Celtics. Un equipo que estaba gafado porque constantemente se tenía que enfrentar a LeBron en los playoffs. Durante esos tiempos, el mejor defensor de los Celtics evidentemente iba a ser emparejado con el mejor jugador ofensivo de los Cavaliers, el mago Kyrie Irving. Una tarea imposible con el que nos dejó verdaderas obras maestras de manejo de balón y anotación. A Bradley no le destrozó con una jugada o un anklebreaker que lo dejó en el suelo, sino que lo destrozó partido a partido demostrando que por aquel entonces uno de los mejores defensas de la liga entera no podía hacer nada contra él. Nos vamos a la segunda temporada de Kyrie Irving en la NBA, donde le daba la bienvenida a uno de sus compañeros, Demian Lillard. Aprovechando su altura y juego de pies, le postea y lo confunde con una finta de tiro, que remata con un tirito a tablero. ¡Precioso! Zappos Tefalosha actualmente no es que sea un jugador muy reconocido, de hecho no siquiera sé si está retirado o no, pero en su momento era un jugador bastante bueno defensivamente que militaba para los Oklahoma City Thunder. Me encanta su reacción al haberse quedado en el suelo. Una vez Irving mete la suspensión, se va a atacar como si nada, como si ya se diera por supuesto que cuando lo defiendes te vas a caer al suelo, te va a dejar mal. Y bueno, la siguiente posesión será mejor. ¿Que me ha dejado en el suelo? Bueno, no pasa nada. A la siguiente me volveré a caer, pero de buen rollo, eh. El que no se lo debió tomar tan bien fue Brandon Knight. Puede que sea la mejor jugada de todos los tiempos de los eventos All-Star. Por cierto, ¿podemos apreciar a los jugadores que están en pista? Partido de rookies contra los jugadores de segundo año del 2013 y en pista vemos Klay Thompson, Lillard en la esquina, Bradley Bill, Isaiah Thomas, Harrison Barnes, Tristan Thompson y Vucevic. ¿Qué recuerdos cuando estos jugadores eran la juventud de la liga? Hemos comentado a Bradley Bill y me he acordado del momentazo que tuvo Kairi contra él. Seguro que habréis visto esta jugada de LeBron para empatar el partido. Un triple que le metió en la cara del protagonista de esta sección, Bradley Bill. El pobre jugó súper bien en ese partido, pero justamente en la parte defensiva digamos que estuvo en el equipo equivocado. En fin, se van a la prórroga y está el partido súper empatado. Washington mete puntos, los Cavaliers meten puntos, todo igualadísimo hasta que llega el último minuto. Que Kairi se adueña del balón y dice, esto lo termino yo. Una jugada que en mi opinión es un 2 más 1 clarísimo, pero lo mejor es que después de conseguir este Uncle Breaker o lo que sea que quieras llamarlo y conseguir que no noten los Wizards en ataque, Kairi Irving a la siguiente jugada vuelve a atacar a Bradley Bill y esta vez le mete un triple en toda su cara. Una de las secuencias que antes solía ser el pan de cada día, pero ahora por culpa de todo el drama y de la prensa, parece que Kairi Irving ya no está interesado en estas cosas. O por su defecto, no lo vemos tanto. Taishun Prince es otro de los defensores OG del baloncesto. Era el jugador al que los equipos le encargaban defender a Kobe. Era al que los equipos le encargaban defender a un joven LeBron James. Y en este momento, en esta jugada, le encargaron defender a Kairi Irving. Lo que él no sabía es que fue un error tremendo. Este highlight lo demuestra. En el número 8, se viene otra de las jugadas que es imposible que no hayas visto. Kairi Irving se va del 2x1 de los Bucks con un reverso, algo que parecía completamente imposible, y termina metiendo dos puntitos como si nada. Esta no era la primera vez que dejaba a Malcolm Brogdon en evidencia, ya que en temporadas anteriores también le había dejado bastante mal. En la posición 9 y 10, son dos jugadas que no sé cómo calificarlo, porque no creo que sean unos ankle breakers. Lo que seguro que hace es se va de su defensor efectivamente. Aquí vemos a Collison que parece que se caiga él solito al suelo. Aunque sea humillado igualmente, no sabría decir cuánto mérito tiene Kairi, y cuánto desmérito tiene el mismo Collison. Otro ejemplo sería esta jugada contra Ricky Rubio. Pero Ricky se cae porque tropieza con el pie de Al Horford. Sigue siendo muy buena jugada, ojo, eh. Pero a pesar de que sea contra mi queridísimo Ricky Rubio, Kairi hay que reconocer que le gana la partida. Lo que sí es una amigación es esta jugada contra los Pistons. Uno al suelo, Dramon lo intenta, pero le ve venir y se lo esquiva, y luego Blake Griffin intenta hacer del tapón, pero no llega. Este tipo de jugadas, este tipo de acciones, son marca de la casa. Donde Kairi Irving se va contra el mundo, y no se sabe cómo, acaba ganando él. Y no lo ha hecho ni una, ni fue esta la primera vez, ni será la última vez. En este caso, por ejemplo, al que yo culpo más que nadie, en esta jugada, sería Patrick Beverley. Pero vamos, que se va de los cinco jugadores de los Rockets. Vaya nivelón. Antes he comentado que su saco de boxeo personal era Steph Curry. Pero sabéis que otros jugadores han sido también verdaderas víctimas del manejo de balón de Kairi Irving, Russell Westbrook y Steven Adams. Esta finta pilla por sorpresa a Adams. En esta otra, hace con Westbrook lo que quiere. Se va de Adams también, pero buah, es que la entrada es espectacular. Y aquí, le saca la personal al ex-VP, como si de sacarle el dinero del almuerzo a un niño, se tratara. No sé si conoceréis a ese jugador, un tal Anthony Davis. Ese jugador que juega con LeBron que solo tiene una ceja. Pues bien, fue víctima de uno de mis crossovers favoritos. El movimiento en sí es bueno, pero fijaros en Anthony Davis. Mano al suelo. Y eso que no es el defensor de balón. ¿Y qué me decís de esta finta a Valenciunas? Esto sí que es arte. Creo que queda bastante claro. Kairi Irving es indefendible. Jay Crowder diría lo mismo. Lance Stevenson diría lo mismo. Y estos dos jugadores de los Wizards, que honestamente no me sé los nombres, también dirían lo mismo. Como habréis visto, el título dice 22 jugadores que han sido destrozados por Kairi Irving. Y de momento, tan solo llevamos 17. Los últimos cinco nombres no van a ser jugadores, sino que van a ser equipos. Para que os fijéis el nivel de lo que estamos hablando. Equipos destrozados por Kairi Irving en tan solo una jugada. Tela. Kairi Irving. Kairi Irving from his crowd for his hustle. Irving with a series of pushos. Hits of the list of things. Here's Kairi Irving. Oh! Oh! Kairi trying to get to the ground. Still that fast. Irving splits the defense with the dribble. Oh! Oh! Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Si este vídeo os ha gustado, os dejo un par que creo que os podría molar también. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós! 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 Gracias por ver el video